Un abrazo para ambos, la pelota por abajo, la brisa que aumenta es casi un viento, esférico volcado en dirección de Luca Morales, 0-0, el comienzo es intenso, la mueven lindo, arroja la pelota en dirección de Alcoba, Alcoba por abajo, al volante Araujo, Araujo va despachando la pelota para Coagliata, hombre que se las ingenia generalmente para jugar bien, lanza la pelota Coagliata, Coagliata para Araujo, Araujo por abajo, logra colocar para jugar izquierdo, espigando marcador que arroja para Coagliata, va a tirar, linda jugada, vino al medio, rebotó la pelota, saca Almeida, insiste Beglio, Beglio a Coagliata, gol, gol, de Wander Coagliata, que zapatazo derecha, pero vayan abrazando a Beglio, como arrastró marca, como pivoteó, a pesar de su baja, con textura de su baja, estatura, llevó la pelota Beglio, derivó para Coagliata, la colgó, la colgó Coagliata, 7 minutos y pico, pasó a ganar Wander, colgalo, Coagliata, colgalo. Cuando Libre ponía levemente más que el bohemio, apareció esta jugada por derecha, Beglio la peleó, la guapeó, se levantó y se la dejó a Coagliata, sacudió la derecha, el palo y adentro, gana Wander aquí en Belvedere. Habitat, hacemos la vida más fácil. De Colomino para Arujo, toca bien Wander, el frico abierto para izquierdo, toca bien Wander, la pelota por abajo, va desbaratando Camilo Candi, la pelota ruta, la lleva, tira izquierdo, gol, gol, de Wander, izquierdo tiró de derecha, y cuando estamos prácticamente en 11 minutos, y protesta Liverpool, cuando Leimann partía a la mitad de cancha, marcando, naturalmente validando el gol, tira izquierdo, no se mostró firme, aquella zona entre Almeida y Camilo Cándido, lo capitaliza muy bien izquierdo, allá rodeado el juez del partido para algunos muchachos de Liverpool, levanta su brazo a derecho, izquierdo, espigada, figuras de Cuba, un taponazo bajo, certero, potente, envelado, quedó como parado, el portero liberpulense, Berlí, y Wander está ganando 2 a 0, Gustavo. ¡Oh! Wander gana 2 a 0, pero qué jugada de izquierdo, solo por derecha entró, encaró, y por si fuera poco, una pisada espectacular para dejar de seguir a toda la defensa negra y azul, la metió abajo contra el palo, nada para hacer Berlí, gana Wander, pero qué golazo de izquierdo. Habitaba, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! Está Misurri. Adelante, Lujo, combina con Payday, Payday para Lujo, se viene Wander, se viene, opa, que lo van golpeando, y va con una tarjeta, allá corriendo, el árbitro García, tiro libre, que va a tomar Wander, falta medio minuto. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Que viene Wander, repetimos, va colocando la pelota, el futbolista izquierdo, el golpe de cabeza, el argentino revivo, hubo tarjeta amarilla, espero confirmación, Rodrigo López, espero confirmación, estimado Matías Vallejo, tiro libre, que va a tomar Wander. Este es Oriental con Goñi, el máximo relator del fútbol uruguayo, y Carimar, hasta abrir los bobinados, eléctrica, Naval, industrial y Carimar, con el asesoramiento técnico de Javier Rosas, Julio Herrera, 16, 18. El 2, Gastón Pérez. Gracias, la tarjeta media para Gastón Pérez, tiro libre, que va a tomar Wander, en los últimos suspiros de descuento, está intentando el de cero, lo veo bastante libre, a bueno, en el segundo palo, al punto penal izquierdo, pide el argentino, viene del centro, va al primer palo, se peinó, va Rivero, a izquierda. Gol, gol, gol de Wander. Otra vez izquierdo, en los últimos suspiros, pero descuento, una pelota quedó bollando, entre 5 o 6 defensores, entre 4 o 3 delanteros, e izquierdo, como hasta sorprendido, cacheteó la pelota, ante una defensa Liverpool, totalmente desarticulada. Wander 3, Liverpool 0, el segundo a izquierdo, va a terminar el primer tiempo. Se lo habíamos anticipado, cuando el de Pulquería buscaba, empujaba, con pocas ideas, Wander quería mucho más, y vaya que se lo encuentra, la ejecución desde la derecha, el cabezazo, la pelota, que queda bollando para que izquierdo, simplemente le empuje una media vuelta, gana Wander aquí en Belvedere, y comienza a tener olor a partido. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Al pelota rebuta, va llevando las pelotas, previamente Lucas Morales, se mete con firmeza Wander, atropellando a Lucas Morales, Lucas Morales deja pasar la pelota, son costados, vino para Cualgata, mirá como la hace Cualgata, por acá, por allá, Cualgata al medio, qué partida Cualgata, y espejando evidentemente al Zahiro Franco Romero, vuelve a tomar la pelota, el equipo con delista, se levanta a centro, va espejando al Zahiro Pereira, ha vuelto Pereira, Pereira que levanta para Escobar, Escobar que busca la hace espalda izquierdo, va a izquierdo, va a Escobar, llega a primer izquierdo, despacho, las pelotas son costados, no hay córner por ahora, la aguanta izquierdo, izquierdo que levanta son costados, quita la pelota libre, por cambio, cambio, coloca para Hernán Febeo, llega tarde y golpea, el árbitro desestima, porque se aplica la ventaja, la pelota colocada para Cualgata, Cualgata que pone en carrera un compañero, se viene Wander, Leo Pais que llega, Leo Pais que en cara apunta al medio, Pais que metió centro, y va despejando, en espectacular media vuelta, el futbolista volante, ha vuelto la pelota día a día con Ale Vázquez, Ale Vázquez coloca para Escobar, Escobar para Hernán Figueroa, escapó de Alcoba, metió Ramírez, ahí está para mí, la pelota Medina, ahí lo tiene, gol, gol, de Liverpool, a la Medina, no fue govista, el gol, lo Ramírez, allá giró, escapó, metió para Medina, se pone a dos goles Liverpool, y le quedan 35 minutos al partido, ahora Wander gana 3 a 1, y en el colo Ramírez, buen gol de Medina, Clavijo. Y qué jugada de Figueredo, qué habilitación, qué pase filtrado, lo que no le había salido en toda la tarde, comenzó a aparecer ahora Figueredo, viene la definición Medina, lindo pase de Ramírez, pero lo de Medina fue realmente bárbaro, lo dejó pasar a Páez, desairado a Rabarrera, y la pone solo, Manza, para poner el 1-3, aquí en Belvedere, y aún resta mucho. Habitab, hacemos la vida más fácil. Coñir a 12, para crecer. El equipo de Polencio Díaz, lanza a los costados, respeta al argentino, primero va colocando la pelota, en elción de Cualgata, gran partido Cualgata, Allena realmente exquisita, la pelota abierta para Couto, entró en segundo tiempo, se adelanta Couto, le llevan la pelota, las sesiones son muy firmes, quita Cándido Sifau, lleva Cándido, Ramírez deja pasar, Medina camina otro gol, Medina camina otro gol, corrió, llegó, tiró, gol, gol, gol de Liverpool, otra vez Medina, muy bien el color Ramírez, para mí sabía que estaba adelantado, la dejó pasar, no incidió, entró Medina con enorme confianza, y en pocos minutos, tres en el segundo tiempo, se pone un gol, el equipo Liverpool, perdía 3 a 0, ahora está poniendo 3 a 2, gana Wander, se pone Liverpool, a partido, se pone Liverpool, a partido, con un golazo de Medina, a los 12 minutos, qué linda jugada, dejó pasar el colo, entró Medina solo, como exhalación, revolve a la derecha, y lo deja sin asunto, de la barrera, hay que ver cómo se festeja este gol, aquí en la cuchilla, cómo lo festejó Méndez, sacó todo lo que tenía adentro, le pegó la patada a la silla, y gritó el gol como un jugador, gana Wander acá, pero 2-3 ahora, y falta mucho todavía, Habitaba, hacemos la vida más fácil, con un golazo, para crecer, bueno, entró,